El tema de esta noche, si ya lo vio usted ahí en pantalla, es yo no puedo, oiga, yo no puedo, Dios si puede, ese es el tema de esta hora, yo no puedo, Dios si puede. En la vida nos encontramos, nosotros y toda nuestra vida nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones que van a querer intimidarnos, vamos a enfrentarnos a problemas y mire, los problemas no son exclusivos solo para la gente que no tiene a Dios o solo para la gente que si tiene a Dios en su vida, que busca a Dios, no. Los problemas no son exclusivos para alguien en especial, sino que son para todos, ¿verdad? Todos nosotros cuando venimos acá a este mundo, veníamos con la misma probabilidad de poder tener cualquier otro, cualquier problema que cualquier persona puede enfrentar. A veces nosotros creemos que nosotros somos los únicos que estamos enfrentando un problema y no nos damos cuenta que hay mucha gente que está también enfrentando problemas iguales, Tal vez menores o tal vez hasta mayores que los que nosotros estamos enfrentando y esto va a ser una constante, o sea, es decir, nosotros durante, estemos acá en la tierra, vamos a enfrentar a toda clase de problemas, problemas económicos, problemas financieros, problemas de salud, problemas de ánimo, ¿verdad? De problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas familiares, toda clase de problema. Lo que ocurre es que cuando nosotros no buscábamos a Dios o cuando no nos importaba lo que Dios pensara de nosotros, sino que andábamos, según como dice la Biblia, conforme a las corrientes de este mundo, nosotros no nos preocupábamos o no le poníamos atención a los problemas, o sea, venían los problemas y sabíamos que ahí estaba y teníamos que enfrentarlos. Pero cuando ya comenzamos a buscar a Dios, cuando comenzamos ya a... y le entregamos nuestra vida a Él, pareciera que nosotros quisiéramos que ya no vinieran problemas a nuestra vida, ¿verdad? A veces quizá creemos de que el hecho que estemos en el Señor ya nunca nos vamos a enfrentar a ningún problema. Si a usted le dijeron eso, lo engañaron, porque nosotros vamos a seguir enfrentando problemas, con la diferencia, oiga bien esto, con la diferencia de que ahora ya no los vamos a enfrentar solos, sino que ahora los vamos a enfrentar con la ayuda de Dios y eso es un plus, o sea, es algo extra tan lindo, tan maravilloso, porque el hecho de saber de que Dios está con nosotros y que nos ayuda a enfrentar toda clase de problema, nos tiene que animar, porque Dios de nuestro lado es un seguro, oiga bien esto, es un seguro de victoria. La palabra del Señor lo dice de esta manera, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Oiga qué hermoso esto, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero a veces, ¿sabe? A veces cuando estamos enfrentando problemas se nos olvida que tenemos a Dios de nuestro lado, se nos olvida que Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Se nos olvida de que Él nos ha dicho que peleará la batalla por nosotros, y ocurre que, a veces, como se nos olvida de que Dios está ahí a nuestro lado y que Él quiere luchar por nosotros, comenzamos a luchar nosotros en nuestras propias capacidades. Comenzamos a tratar de resolver los problemas en nuestra propia sabiduría, sin esperar la guianza a la sabiduría de Dios, sin encomendarnos a Dios, sino que simplemente queremos solucionar las cosas con nuestras propias habilidades, con nuestra propia sabiduría. Pero llega un momento en donde tal vez tu sabiduría humana, donde tal vez tu talento para resolver problemas puede ser eficaz, en algún momento de la vida. Pero van a haber momentos en donde nos vamos a sentir que ya no podemos hacer nada, que ese problema que está ahí se escapó de nuestro control, que humanamente no hay capacidad humana, no hay talento humano, no hay idea humana que pueda solucionar ese problema. ¿Y qué ocurre cuando estamos frente a ese problema grande en el cual no le podemos encontrar solución? Ese problema grande que quisiéramos solucionar, pero por alguna razón no podemos solucionarlo. Ya lo intentamos todo. Gastamos muchos recursos en solucionarlo y no pudimos. Gastamos mucho tiempo de nuestra vida en tratar de solucionarlo y no pudimos tampoco. Es ahí en esos momentos, cuando nos damos cuenta de que nuestra capacidad humana, que nuestra sabiduría humana, que nuestro talento humano, que nuestra inteligencia no es capaz de solucionar esos problemas, es cuando tenemos que recordar que de nuestro lado siempre ha estado Dios. Que Él quiere tomar las riendas de esa situación, pero que nosotros nos afanamos tanto por la mala noticia que recibimos, que nos olvidamos que teníamos a un Dios Todopoderoso de nuestro lado. Estamos tan preocupados por encontrar una solución, que olvidamos que Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Sabes, la Biblia habla, yo sé que usted se sabe esta historia, ya se la he contado en alguna ocasión, pero la quiero volver a contar, no contarla completo, sino que enfocarme en algo en especial, porque Dios ponía en mi corazón esta palabra, tú no puedes, yo sí puedo. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Tal vez hoy te estás enfrentando a un problema en donde te has dado cuenta de que tú no puedes. Donde te has dado cuenta que no hay capacidad humana tuya, o de alguien cercano a ti, que te pueda ayudar a solucionarlo. Tal vez hoy estás enfrentando una enfermedad que te ha robado la paz, y que humanamente no hay forma que te puedan ayudar, que solo es la mano de Dios sobre tu vida. Tal vez hoy estés pasando una situación financiera bastante difícil, provocada por todo esto que estamos viviendo alrededor del mundo, y te encuentras sin trabajo, quizás ya pasaron muchas semanas y no has encontrado trabajo, y estás preocupado al máximo, y te has dado cuenta que por más que toques puertas, las puertas no se abren, por más que busques un lugar donde poder laborar, no encuentras en este momento. Y es ahí donde la capacidad humana nuestra se rinde completamente, porque no hay forma de que nosotros podamos solucionar esa situación. En esos momentos tenemos que recordar que tenemos de nuestro lado a un Dios todopoderoso, a un Dios que nunca se olvida de los suyos, a un Dios que siempre está atento a nuestras necesidades, a un Dios que aunque parece que calla, no calla, sino que está trabajando, a un Dios que no va a permitir que seamos avergonzados, un Dios que ha prometido pelear por nosotros. La Biblia habla acerca de la historia de un gigante llamado Goliat, un filisteo. El pueblo filisteo era un pueblo que tenía siempre gerra con el pueblo israelí, no se llevaban entre sí. Pero entre las filas del ejército filisteo, había un gigante que aproximadamente, según los estudios de muchos teólogos, posiblemente medía aproximadamente 3 metros, o un poquito más de 3 metros. Imagina usted, más de 3 metros ya, y guerrero obviamente era alguien muy fuerte, ¿verdad? No era alguien que medía 3 metros, pero que era delgadito, no, era un guerrero. Toda su vida había sido guerrero. Entonces el pueblo filisteo se vanagloriaba de tener entre sus filas a un hombre tan fuerte y tan alto, un gigante como Goliat. De tal forma, dice la Biblia, que todos los días en la mañana este gigante se ponía al frente de la batalla y retaba al pueblo de Israel. Y les decía que quién de ellos se iba a enfrentar a él. Pero como el pueblo de Israel comenzaba a examinarse todos y notaba que ninguno tenía la estatura de este gigante, que ninguno tenía tal vez la fortaleza física que denotaba este gigante, nadie se atrevía a poder ir y luchar contra él. Entonces todos los días en la mañana este gigante se levantaba y comenzaba a atemorizar al pueblo de Israel. Comenzaba a decirle, vaya, vengan pues peleemos. Si ustedes me derrotan a mí, entonces nos vamos a rendir. Pero si yo los derroto a ustedes, ustedes se tienen que rendir. Y nadie se atrevía a pelear contra ese gigante. ¡Nadie! Entonces en una ocasión, David fue a visitar a sus hermanos que estaban ahí entre el ejército israelita para pelear contra los filisteos. Y cuando David llega a buscar a sus hermanos, escucha que está ese gigante menospreciando, escucha que está ese gigante hablando y atemorizando al pueblo de Israel. Entonces en ese momento, David que era un joven, era un jovencito, era un jovencito que aproximadamente, dicen los estudios, que tal vez podía tener como unos 17 años. Era un jovencito prácticamente, ¿verdad? Que todavía su cuerpo todavía no se ha desarrollado completamente, su estatura no ha llegado a su límite todavía, pero que cuando escuchó lo que este gigante estaba diciendo, sintió celo, sintió... que sintió el valor de quererse enfrentar a él porque dijo, no es posible de que este gigante incircunciso esté tratando de atemorizar al pueblo de Israel, al pueblo del Dios viviente. No es posible. Se lo estoy porrafaseando para ya llegar a lo que les quiero leer. Entonces, escuchó que iban a dar un premio también y el premio era que el que derrotara al gigante se iba a casar con la hija del rey, que en este caso era Saúl. Y entonces, era un plus, ¿verdad? Entonces David dijo, no, no es posible que este hombre se esté burlando del pueblo de Israel. Entonces, ¿saben qué? Yo voy a ir a luchar contra él. Y la gente quizás se comenzó a reír cuando David dijo que él iba a luchar contra el gigante. En primer lugar, porque David no era un guerrero, no era parte del ejército de Israel, no tenía la edad tal vez que pudiera significar de que tenía ya la capacidad física como para poder luchar contra alguien que ha sido guerrero toda su vida. ¿Sabe qué? Eso nos enseña mucho. ¿Sabe que hay personas que menosprecian a un joven porque es joven y dice, no, yo ya he vivido más que él, él no sabe nada de la vida, yo le puedo enseñar, él no me puede enseñar nada a mí. Error. La sabiduría no viene, la sabiduría no viene por los años que usted ha vivido, porque yo conozco muchas personas que han vivido muchos años y sabiduría no tienen, porque cometen muchos errores una y otra y otra vez. Y dice la Biblia que la sabiduría, primero, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y segundo, que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, la sabiduría no está en la cantidad de años. Obviamente, la gente con los años va obteniendo experiencia, pero la experiencia no significa que usted vaya a tener sabiduría por eso. La sabiduría se adquiere a través de comprender o a través de aprender de los errores y no volverlos a cometer. Porque de qué sirve aprender de los errores y volverlos a cometer una, otra, otra y otra. Pero hay gente, ¿sabe?, que desprecia a los jóvenes. Y David fue menospreciado en un principio cuando él dijo, yo quiero enfrentarme a ese gigante. Todos, dije, empezaron a reírse y dieron, ¿cómo tú te vas a enfrentar a ese gigante? En primer lugar, tú no tienes experiencia en guerra. Y ¿sabe qué dijo David? ¿Cómo que no tengo experiencia? ¿Saben? Yo pastoreo las ovejas de mi padre. Cuando un oso, un león viene y quiere atacar a una de mis ovejas, yo me enfrento al oso, yo me enfrento al león y he matado al león con mis propias manos. Mire, que David comenzó a comparar lo que él como pastor de ovejas hacía defendiendo a sus ovejas. Él dijo, no, si Dios me da la capacidad para derrotar al león, al oso, entonces yo puedo derrotar también a este gigante. El pueblo israel no tenía nada que perder. Lo único que podía pasar es que el gigante matara a David. Entonces, llevaron a David delante de Saúl. Saúl le dijo, ¿estás seguro? Y David le dijo, sí, yo sé que Dios me va a dar la victoria. Dice la Biblia que Saúl le prestó su armadura. ¿Sabe usted que dice la Biblia también de que Saúl era un hombre alto? Que de hombros hacia arriba en Israel nadie lo pasaba. Significa que era un hombre bastante alto y sin embargo no quería atreverse a pelear contra este gigante. Sin embargo, cuando él le presta su armadura, era un hombre muy grande, y David era un joven muy pequeño, se la ponen y la armadura era tan pesada que David no ni siquiera podía moverse. Aparte de que David no era guerrero como para poder estar acostumbrado a una armadura. Así que, acá viene lo que quiero leerles en este día. Primer libro de Samuel capítulo 17 dice, oiga lo que dice. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No sea ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando el león o un oso viene para robar un cordero, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Mire, era valiente el David. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Dice el versículo 37 y esto acá quiero llegar en esta noche. Mire el versículo 37 dice, el mismo el mismo señor que me rescató de las garras de león y del oso me rescatará de este filisteo. Oiga, el mismo señor que me rescató de las garras de león y del oso me rescatará de este filisteo. ¿Qué estaba comprendiendo en este momento David? David estaba comprendiendo que no era su capacidad humana, que no era su fuerza física la que podía derrotar a ese gigante, que no era su fuerza física la que había derrotado a un oso o a un león, sino que era la presencia de Dios en su vida, el señor que estaba con él. Y es que le voy a decir algo, cuando nosotros estamos totalmente seguros de que la presencia de Dios viene con nosotros, entonces no vamos a tener miedo de enfrentar nada. Porque una garantía de victoria es la presencia de Dios en nuestra vida. Si usted confía en Dios, si usted está seguro que Dios está con usted porque lo ha prometido, entonces usted no va a tener miedo de enfrentar nada. Tal vez la noticia que le dieron en estos días o este día ha sido una noticia muy mala, que en un principio al escucharla le preocupó mucho, le robó la paz, le puso mucha intranquilidad en su vida. Pero usted no va solo, usted no va a luchar solo contra esa situación. Es Dios quien estará con usted y el Dios que le ha ayudado a salir de cualquier otra situación que ha enfrentado, enfermedad, escasez, problemas familiares, no sé cuál sea, la situación que usted ya ha pasado y que Dios le ha ayudado a solucionarlo y que Dios le ha ayudado a salir adelante, ese mismo Dios que ha estado con usted cuando se ha enfrentado al oso, cuando se ha enfrentado al león, cuando se ha enfrentado la enfermedad, cuando se ha enfrentado la escasez, ese mismo Dios estará con usted ahora que ese gigante de problema está frente a usted. Usted no puede, pero Dios en usted sí puede. Yo no puedo, pero Dios sí puede. El oso, el león que David ha enfrentado en algún momento de su vida simboliza aquellas luchas que también nosotros hemos enfrentado. Usted se encuentra tal vez hoy en un problema, pero no es el primer problema que enfrenta en su vida. Usted ha enfrentado muchos más problemas. Toda su vida ha estado llena de problemas y así como usted venció en el pasado muchos de esos problemas con la ayuda de Dios. ¿Quién dice que hoy no va a vencer? ¿Quién le dijo a usted que ahora será diferente? El gigante, el problema puede ser un gigante atemorizante, puede atemorizar a todo el pueblo, a toda su familia, pero usted que le crea al Señor, usted que le ha visto la mano de Dios en su vida, usted tiene que estar seguro que no va solo, que no va sola, que Dios va con usted y si Dios está con usted, ¿Quién contra usted? David estaba rememorando todo lo que había pasado, los problemas que a pesar de ser joven había tenido y sabía que de cada uno de ellos Dios lo había guardado y esa experiencia que él había tomado de esos problemas y de ver cómo Dios lo había guardado, ahora le hacía sentir la seguridad de que también frente a este otro nuevo problema también Dios lo iba a guardar. Tal vez el problema que hoy usted está enfrentando no sea tan grande como otros problemas que ha enfrentado en el pasado y de cuáles y de los cuáles Dios lo ha sacado en victoria. Se acuerda la vez que usted no tenía nada de dinero que no estaba trabajando y que de repente Dios le proveyó. Se acuerda aquella vez que estaba deseando un trabajo y que Dios le abrió una puerta en un lugar que ni siquiera imaginaba usted que se le iba a abrir esa puerta. Se acuerda la otra vez que usted estaba enfermo o estaba enferma y estaba muy grave y la mano de Dios llegó ahí para restaurar su salud. Se acuerda cuando oró por su familiar aquel que estaba enfermo y que Dios lo sanó que todos lo daban como que no tenía solución pero que Dios vino y hizo algo hermoso en la vida de esa persona. Se acuerda o se acuerda la vez que usted estaba pasando unos problemas legales y que Dios obró a su favor y que Dios honró su fe. Se acuerda la vez que usted dijo que quizás su familia nunca iba a llegar a los pies del Señor porque los miraba muy duros y ahora están ahí alabando a Dios junto con usted. ¿Qué le quiero decir con esto? Rememoremos todas las cosas que hemos pasado y démonos cuenta que Dios ha estado con nosotros en cada uno de ellos y si Dios estuvo con nosotros en ese momento ¿por qué no lo va a estar ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo diferente que me hace pensar de que Dios no puede tomar el control de esa situación? Ah, que ahora el problema es mucho más grande de lo que habías enfrentado. Claro, pero cuérdate que tienes un seguro de victoria. Un Dios para el cual no hay nada difícil, no hay nada imposible. El problema gigante nos puede atemorizar humanamente hablando, pero en el ámbito espiritual es insignificante para Dios. Entonces, cuando David dice esto y dice el Señor mismo que me rescató de las garras de león y del oso me rescatará de este filisteo, mire lo que pasó. Así que Saúl al fin accedió, está bien, adelante y que el Señor esté contigo, le dijo Saúl. Tal vez dentro de él Saúl dijo pobrecito, lo van a matar, ¿verdad? Pero como buen líder tenía que darle su bendición y le dijo que el Señor esté contigo. Versículo 38 después Saúl le dio a David su propia armadura. ¿Por qué le dio su propia armadura Saúl a David? Porque tenía miedo que David sufriera mucho daño, porque sabía que era un joven y que no tenía experiencia en guerra, porque sabía que lo más probable era que ese gigante le diera un golpe y lo lanzara mucho. Entonces dijo no, póngale la armadura porque humanamente Saúl pensaba que él iba a la muerte, que David iba a morir. Entonces quería cubrirlo lo más que podía para de alguna manera poderlo rescatar en algún momento, ¿verdad? Dice el versículo 39 Lo voy a poner acá con amarillito David se los puso se puso la armadura un casco de bronce y una cota de malla, ¿verdad? David se los puso se ceñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca oiga, nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto le dijo a Saúl no estoy acostumbrado a usarlo así que David se lo quitó. Saúl quería darle respuestas humanas a David quería ponerle una armadura para que la armadura le ayudara a no sufrir daño pero lo que David le había dicho es que Dios lo iba a guardar no una armadura a veces nosotros queremos ocupar una armadura como algo que nos pueda asegurar, ¿verdad? pero cuando Dios está de nuestro lado no hay armadura que sea necesaria porque su poder es tan grande que nos cubre mejor que cualquier armadura de bronce de hierro de oro de lo que sea la armadura de la presencia de Dios en nuestra vida nos da inmunidad nos da seguridad nos protege quizá mucha gente va a querer dañarlo a usted quizá mucha gente va a querer hacer algo en contra de usted pero no van a poder porque la armadura de Dios la presencia de Dios en su vida va con usted usted no se imagina cuantas veces el enemigo ha querido que usted choque que usted tenga un accidente que usted muera cuantas veces pero Dios que está con nosotros nos protege y nos permite que el enemigo pueda tocarnos David le querían poner una armadura como diciendo que te van a dar te van a golpear mejor te ponemos una armadura y David dijo no yo nunca he ocupado esto no puedo utilizarla me la voy a quitar se la quitó dice el versículo 40 tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo versículo 41 Goliat caminaba hacia David con su escudero delante imagínese este gigante guerrero aparte tenía un escudero alguien que le llevara su escudo y sus armas verdad versículo 42 miren lo que dicen versículo 42 mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas sonrosadas oiga oiga mirando con desdén sabe que es mirar con desdén como menospreciarlo como que el gigante llegó y dijo jajajaja me mandan a este enano a este niño para que me lo mandan me lo voy a comer completo verdad no va a poder contra mí lo dio con desdén el muchacho de mejillas sonrosadas versículo 43 soy acaso un perro le rugió a David para que vengas contra mí con un palo y maldijo a David en nombre de sus dioses ay 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 oiga y maldijo a David en nombre de sus dioses no saben lo que se estaba metiendo verdad estaba maldiciendo a un hijo de Dios estaba maldiciendo a alguien que había experimentado la presencia de Dios estaba maldiciendo a alguien que iba contra él con la presencia de Dios en su vida va a haber gente que quiera maldecirla a usted que quiera hacerle daño que quiera hacerle brujería que disque mal que disque lo otro que aquí que allá pero usted que es un hijo de Dios nada de eso puede contra usted sabe por qué porque usted fue comprado con la sangre de Cristo y por lo tanto aunque la gente quiera hacerle algún daño no va a poder porque hay una sangre de Cristo que lo protege que cuando el mal quiere llegar a usted no puede ¿por qué? porque el Señor lo compró lo selló con el sello del Espíritu Santo el Espíritu Santo vive en su vida y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad por lo tanto donde hay libertad no puede haber cautiverio el enemigo no puede venir a cautivarlo no puede hacerle daño de ninguna forma de esa ¿sabe por qué? porque usted no le pertenece al enemigo porque no tiene el por qué hacer algo sobre usted porque usted le pertenece al Señor ay díjelo que la gente diga lo que quiera decir ah que te voy a hacer brujería que te voy a hacer lo otro que aquí que allá dígale que lo haga si quiere usted no le pertenece al enemigo usted le pertenece a Dios fue comprado con la sangre de Cristo por lo tanto nada de eso va a poder contra usted y no me venga a decir usted de que ah que fíjese que algo se apoderó de mí no 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 se pueden apoderar de usted porque en usted está el Espíritu Santo si usted ya le entregó su vida a Jesús ya se arrepintió de sus pecados si ya confesó con su boca que Jesús es el Señor y con su corazón creyó que Dios lo levantó de los muertos entonces usted le pertenece al Señor no hay nada ni nadie que pueda venir a maldecirlo a hacerle algún mal de ninguna manera ríese ríese usted cuando la gente quiera decirle que le van a hacer un mal que aquí que allá que ese como alguien que tiene un poder limitado va a poder venir a hacer algo contra usted que tiene a un Dios con un poder ilimitado mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo claro el mal existe pero usted como hijo de Dios no lo puede tocar no lo puede tocar mire que lindo esto y sabe que estaba haciendo este gigante maldiciéndole en nombre de sus dioses esos dioses de mentira que te voy a maldecir en medio que maldición que nada diga lo que quiere decir son simples palabras palabras vacías sin poder en cambio este jovencito no iba solo no iba solo él no podía David humanamente hablando no podía derrotar a este gigante dígame usted este gigante de casi 3 metros 3 metros David de 17 años aproximadamente un jovencito delgadito que cuando este gigante lo vio se bubla y lo menosprecia humanamente hablando no había forma de que él pudiera derrotar a ese gigante y eso es lo que quiero que comprendamos en esta hora a veces habrán situaciones que humanamente hablando nosotros no vamos a poder solucionar a veces nos vamos a enfrentar a un gigante de problemas que humanamente hablando no hay forma de que nosotros podamos solucionarlo o vencerlo pero cuando no hay forma humana de poder solucionar un problema deben ser a un gigante debemos recordar que no vamos solos que nosotros claro no podemos pero Dios si puede Dios si puede y ahí estaba Dios con David este gigante creía que maldiciendo a David le estaba haciendo algo malo lo que estaba provocando es que el Señor respaldara todavía más a este David mire lo que pasó versículo 44 ven aquí le dijo el gigante y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes estaba tan seguro de su victoria claro porque este gigante medía la victoria medía la batalla en base a la fuerza humana él decía no hombre yo soy un gigante con muchas experiencias de gran tamaño de mucha fuerza un guerrero de toda la vida contra este niño ¿quién me va a hacer este niño? ven voy a dar tu carne a las aves sí nosotros no podemos pero Dios si puede que nos menosprecien hay que lo menosprecien hay que lo menosprecien hay que digan de usted hay que lo menosprecien pero lo que ellos no saben es que la presencia de Dios está con usted lo que ellos no saben es que usted no va solo que aparentemente ellos con ojos humanos ven todo lo ven a usted solito ahí humilde y todo más no saben más no saben que la presencia de Dios está con usted y cuando la presencia de Dios está con nosotros no hay nada que nos detenga no hay nada que nos haga retroceder no hay nada que nos venza ¿por qué? porque nosotros no podemos pero Dios sí puede él sí puede entonces dice la Biblia el versículo 45 David le respondió al filisteo oiga esto David le respondió al filisteo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina oiga esto tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado oiga David comprendía que a él no lo estaba desafiando que a él no lo estaba menospreciando ¿sabe quién estaba menospreciando? a Dios ¿a quién estaba desafiando? a Dios y esto es hermoso me encanta esto ¿sabe por qué? porque cuando la gente cree que nos quiere hacer algún daño a nosotros a nosotros no nos está haciendo daño a quien está desafiando es a nuestro Dios a nuestro Padre quien vela por nosotros hay gente que cree que se salió con la suya porque ah que nos están haciendo daño y no sabe con quién se metió no sabe usted que tenemos un Padre que vela por nosotros no sabe que tenemos un Padre que no va a tener al justo por injusto ni al injusto por justo hay que se burlen de usted que se ríen de usted si quieren pero no se están riendo de usted están desafiando a Dios hay que le hagan burla porque usted tiene fe a quien están desafiando es a Dios quien callará sus bocas es Dios ay dije los que hablen todos los no se sientan mal usted usted confía en Dios cuando la crítica venga cuando alguien hablen mal de usted sabe que vaya delante de la presencia del Señor y dígale Dios mío yo en ti confío y los que confiamos en ti no seremos avergonzados porque quien están desafiando es al Señor y David comprendía esto David dijo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina es decir tú vienes a mí con recursos humanos con fuerza humana con habilidad humana con experiencia humana pero yo vengo contra ti en el nombre en nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado versículo 46 hoy el Señor oiga es que esto me encanta a mí es que David le está diciendo no yo no el Señor es que mire yo no puedo usted no puede pero Dios si puede cuando comprendemos que no somos nosotros los que podemos solucionar las cosas sino que es Dios quien las soluciona todo es más fácil y David le dice hoy el Señor oiga el Señor le voy a poner acá en celeste hoy el Señor te conquistará y yo te mataré le dice oiga primero le dice que el Señor lo conquistará y que el va a completar la obra y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel oiga y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel y es que esto es algo cierto los gigantes que se presentan a nuestra vida los problemas que se presentan a nuestra vida sirven para que la gente conozca nuestro Dios para que nosotros también lo conozcamos en una mejor faceta para que conozcamos su poder sanador su poder proveedor su poder sanador su poder fortalecedor para que conozcamos de qué manera obra milagros y entonces la gente vea lo que Dios ha hecho en nuestra vida y le seamos de testimonio y la gente pregunte cómo lo hiciste cómo saliste de ese problema cómo hiciste para salir adelante en todo eso que tenías yo no puedo yo no fui fue el Señor fue Él qué lindo es cuando nosotros comprendemos que que yo no puedo quizá hoy usted esté enfrentando un problema que le preocupa mucho quizá tiene muchos días sin dormir se le ha ido el sueño se le ha ido hasta el hambre ya no tiene ni ganas de comer pasa triste encerrado en su cuarto todo el tiempo la sonrisa se ha borrado de su rostro aquellos ojos alegres que antes usted transmitía ahora se han apagado pareciera que todo está perdido pareciera que no hay una forma humana de solucionar ese problema en pocas palabras usted no puede no puede lo intentó en lo que podía y se da cuenta hoy que no puede trató de solucionarlo y hoy se da cuenta que no puede y ahí está ese gigante de problema todos los días amenazándolo todos los días recordándolo todos los días inquietándolo todos los días menospreciándolo y usted se siente mal obviamente porque no quisiera estar viviendo esta situación porque no quisiera que esa situación sea como es en este momento sin embargo hoy Dios me envía para decirle a usted que usted no puede que usted no puede pero él sí puede Dios sí puede porque no se rinde ahí donde usted está porque no se rinde de intentarlo en sus propias capacidades en su fuerza humana y comienza a intentarlo ahora pero en las fuerzas del Señor porque no descansa en el Señor y comprende de que usted no puede por más que usted esté pensando por más que usted esté analizando no hay forma por más que usted se preocupe al máximo no hay manera y con preocuparse al máximo no va a solucionar ese problema con pasar llorando todo el tiempo tampoco con estar triste y deprimido menos no va a solucionar los problemas de esa manera sabe cómo se solucionan esos problemas yendo a la presencia del Señor buscando de Dios orando diciéndole Dios mío yo no puedo Señor pero tú sí puedes yo reconozco que no puedo Señor pero tú Señor sí puedes David siguió diciendo en el versículo 47 todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo pero no con espada ni con lanza esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos en nuestras manos versículo 48 cuando Goliat se acercó para atacarlo David fue corriendo para enfrentarse con él cuando Goliat se acercó para atacarlo oiga cuando ese problema se acercó para atacarlo David fue corriendo para enfrentarse con él significa eso que no hubo miedo no hubo temor porque estaba confiado de que Dios iba con él no tenía miedo cualquiera que viera que un gigante con tanta experiencia en guerra si le acercara hubiera esperado que se acercara y a ver qué pasaba sin embargo este joven cuando vio que el gigante venía sobre él salió corriendo a su encuentro también para enfrentarse con él porque estaba seguro de que Dios iba con él versículo 49 metió la mano lo voy a poner acá en amarillo metió la mano en su bolsa de pastor sacó una piedra la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente la piedra se incrustó allí y Goliat tambaleó y cayó de cara al suelo de cara se golpeó la boca aquella boca con la que estaba maldeciendo ahora cayó de cara la piedra se le incrustó en la frente esa piedra no iba con un poder humano con una fuerza humana un chico un joven un pequeño pastor que estaba enfrentando a un guerrero experimentado de casi 3 metros con una piedra que lanzó y que se incrustó en la frente de ese gigante el gigante cayó de cara al suelo no era el poder humano no era una capacidad humana no era una gran habilidad que David tenía con la onda saben ustedes que según los historiadores la armadura que ocupaban esa clase de guerreros filisteos los cubría todo el cuerpo todo menos una parte de la frente menos una parte de la frente que es exactamente el lugar donde cayó la piedra casualidad no mil o sea como decimos acá en el salvador fue de chiripa decimos acá en el salvador como quien dice tuvo suerte no cuando David sacó esa piedra y la lanzó con su onda esa piedra no llevaba la fuerza de David no llevaba la dirección que David le estaba dando esa piedra iba en la fuerza y dirección de Dios en pocas palabras David solo era el instrumento pero quien respaldaba todo eso era Dios y Dios hizo que esa piedra fuera con tanta velocidad o con tanta fuerza y que apuntara exactamente en el único de los únicos lugares donde tenía descubierto golpeara al gigante de tal manera que cayera derribado de cara versículo 50 dice así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada una piedra ni siquiera tuvo que la primera la segunda porque porque no era la habilidad de David no era él era Dios no es usted es Dios tal vez hoy usted diga es que yo no tengo la capacidad para solucionar esto es que yo económicamente no puedo salir adelante de esta situación es que yo no tengo la capacidad para poder ayudarme con mi salud en esta situación en esta cosa yo no tengo la capacidad de poder arreglar mi matrimonio yo no tengo la capacidad de poder orientar a mis hijos porque no me hacen caso etc 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 no es no es usted es Dios quien lo va a hacer no soy yo es Dios quien lo hace yo no puedo usted no puede pero Dios si puede y que paso entonces dice la Biblia versículo 51 después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat con la misma espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto se dieron vuelta se dieron la vuelta y huyeron su campeón estaba muerto aquellos de los cuales ellos se sentían orgullosos ese gigante que trataba de atemorizar al pueblo de Israel hoy estaba siendo vencido por un pequeño pastor por un jovencito pastor que ni siquiera llevaba una espada ni siquiera llevaba un arma sino que una piedra una piedra pero esa piedra iba con el poder de Dios es que miren los recursos pueden ser pocos los recursos pueden ser limitados pero en medio de esos pocos recursos en medio de esos recursos limitados Dios te puede usar de una manera tremenda y no está en los recursos que hayan para que Dios te use sino en la presencia de Dios de Dios en tu vida tal vez acá están escuchando algunas personas que siempre han querido que Dios los utilice en alguna cosa pero se han sentido limitados porque dicen yo no tengo los recursos que quisiera para poder servirle a Dios no tengo no tengo los recursos que quisiera para poder hacer esto para poder hacer lo otro aún en los recursos limitados que podamos tener Dios nos puede usar si la voluntad de Dios es usarnos Él lo va a hacer aún con los pocos recursos que tengamos y el mejor ejemplo soy yo acá Dios me ha permitido llegar a miles de personas alrededor del mundo estoy en uno de los países más pobres del mundo El Salvador un país muy pequeño muy limitado en muchas cosas yo nací en una familia que no teníamos grandes recursos pero Dios ha sido bueno y en lo poco Dios ha permitido que bendigamos a muchos con los pocos recursos pero si un día yo me hubiera quedado pensando no es que vivo en El Salvador en una ciudad tan pequeña vivo acá que yo soy aquí soy pobre y lo demás entonces Dios nunca te va a usar tienes que comprender que no está en los recursos que tengas hay gente que puede haber nacido en el país de primer mundo donde tiene todas las cosas que quisiera y que pudiera y que quiera tener pero sin embargo mientras la presencia de Dios no esté con él o con ella de nada sirve en cambio tú puedes estar ahí tal vez sin la capacidad material o económica para poder ayudar a quienes tú quisieras ayudar pero sin embargo si la presencia de Dios está contigo tú puedes bendecir a mucha gente no necesariamente de forma material o económica sino que de una forma también espiritual orando por ellos dándoles una palabra que los aliente que los bendiga de parte del Señor no está en los recursos está en la presencia de Dios sobre tu vida quizás en este momento al ver a tu alrededor notas que no tienes recursos como poder enfrentar ese problema que hoy estás enfrentando la victoria no está en la presencia de Dios en tu vida y ese gigante que esta mañana te estaba atemorizando ese gigante que te estaba retando hoy ese gigante que ha tratado de maldecirte ese gigante que ha tratado de humillarte ese gigante que se ha burlado de ti ese gigante que te ha menospreciado no sabe que se está enfrentando al poder de Dios no al nuestro no sabe que se está enfrentando a la capacidad solucionadora de Dios no a la nuestra quizás hoy antes de escuchar estas palabras te habías sentido triste quizás hoy te habías sentido desanimado quizás ahora le habías dicho al Señor Dios mío por qué estás permitiendo que pase todo esto Señor por qué me está ocurriendo a mí todo esto que he hecho Señor tal vez te has preguntado que qué has hecho tal vez te has preguntado por qué por qué te mereces eso tal vez te has preguntado por qué a ti nuevamente tal vez te has preguntado cuándo va a terminar todo esto tal vez te has preguntado qué y le ha dicho al Señor y que Dios yo ya no puedo y en eso sí tienes razón tú no puedes yo no puedo ninguno podemos pero Dios sí puede Dios es quien te da la fuerza Dios es quien te da la capacidad para que salgas adelante Dios es el que va a hacer que la sonrisa nuevamente vuelva a estar en tu rostro Dios es el que va a hacer que vuelvas a sonreír Dios va a hacer que vuelvas a lanzar gritos de alegría porque este momento también tiene que pasar porque este periodo de desierto tiene que pasar porque este momento de batalla tiene que pasar también vendrán días mejores vendrán días mejores no te desanimes no te rindas no te des por vencido párate nuevamente párate nuevamente para pelear y recuerda tú no puedes pero Dios en ti sí puede y Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida Él ha prometido llevarte de victoria en victoria Él ha prometido guardarte Él ha prometido cuidarte Él ha prometido protegerte Él ha prometido estar contigo respaldarte no vas solo por lo tanto esfuérzate sé valiente levántate cuantas veces haya que levantarse si tropezaste levántate y comprende que no eres tú es Él no soy yo es Dios que nos va a encaminar hacia la victoria y ese problema llamado gigante o llamado como tú le quieras llamar sólo servirá para que la gente observe cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida la gente va a conocer de Dios a través de ese problema que Él te va a solucionar la gente va a conocer de Dios tu familia va a conocer de Dios a través del respaldo que Dios te va a dar para solucionar ese problema porque tú no estás solo porque Dios no te ha abandonado porque Dios no se ha olvidado de ti porque Dios sigue estando a tu lado porque Dios te va a ayudar porque Él te va a dar la capacidad Él te va a dar la fuerza Él te va a dar la sabiduría Él te va a proveer lo necesario para salir de todo eso y cuando salgas y cuando salgas de todo eso vas a proclamar vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y de cómo te ayudó de cómo estuvo ahí siempre en el momento indicado y la gente va a creer en Dios a través del testimonio que tú vas a dar la gente se va a rendir a Dios cuando escuche lo que Dios hizo en tu vida y haya visto con sus propios ojos de dónde Dios te sacó y entonces aquellos que se burlaban de ti ahora van a estar rendidos a los pies del Señor ahora aquellos que se reían de ti van a estar alabando también a Dios ¿por qué no oramos en esta hora y le decimos Señor ayúdame Dios ayúdame porque yo entiendo que no soy yo que yo no puedo pero que tú sí puedes Señor yo no puedo Dios mío pero tú sí puedes yo quisiera Dios pero sé que no puedo yo siento en mi corazón de que hay personas que han estado orando a Dios y le han estado pidiendo a Dios que les ayude en situaciones de su trabajo en situaciones familiares en situaciones de enfermedad tienen peticiones especiales delante de Dios y piensan y creen a veces de que Dios o no los escucha o creen ustedes que no se merecen que Dios les responda sin embargo déjame decirte que Dios siempre ha estado al tanto de tu problema que Dios siempre ha estado al tanto de tu situación que Dios no se le ha escapado nada y que Él quiere obrar en tu vida de una manera perfecta porque no nos rendimos hoy delante de Dios y le decimos Señor haz lo que tú quieras hacer en mi vida yo ya no puedo pero tú si puedes Señor con una actitud humilde dígale al Señor Señor yo no puedo pero tú si puedes dígale de esa manera al Señor ahí ahí donde está abra su boca que no le dé vergüenza porque hablar con Dios no tiene que avergonzarlo dígale Dios Señor yo no puedo yo no puedo Señor lo he intentado tantas veces lo he intentado muchas veces y no puedo todo esto me ha sobrepasado ha sobrepasado mi capacidad ha sobrepasado mis ideas mi sabiduría mis talentos todo no puedo Señor yo no puedo pero tú si puedes y tú eres una garantía de victoria ríndase hoy delante de Dios y dígale Señor aquí estoy delante de ti Señor aquí estoy delante de ti porque anhelo tu respaldo porque no quiero ir solo porque quiero que tú vayas delante de mí porque quiero que tú pelees la batalla por mí porque tú lo prometiste Señor Padre en el nombre de Jesús Señor tú conoces la vida de cada una de las personas que está viendo Señor en este momento este video escuchando estas palabras tú sabes tú sabes Señor lo que hoy les preocupa tú conoces el gigante que está atormentando su vida tú sabes Señor qué momento están pasando qué es lo que les entristece qué los les hace llorar Señor los hace ponerse afligidos preocupados al extremo con ansiedad con depresión quizá tú conoces todo Señor hazle sentir tu presencia a cada una de esas personas hazle sentir tu presencia ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde está por un momento y escuche nada más lo que quiero decirle cierre sus ojos ahí donde está levante sus manos al cielo como esperando recibir algo de esa manera que me está viendo en este momento levante sus manos al cielo cierre sus ojos levanta sus manos al cielo como esperando recibir y dígale Señor Padre renuévame renuévame Señor porque yo no puedo porque he estado a punto de rendirme hazme sentir tu presencia dígale al Señor hazme sentir tu presencia dígale de esa manera hazme sentir tu presencia y en el nombre de Jesús en este momento su presencia te va a abrazar dígale una y otra vez no se canse de seguir repitiendo hazme sentir tu presencia Señor mientras con sus ojos cerrados y sus manos levantadas le dice hazme sentir tu presencia Señor Padre cada una de esas personas que en este momento están mencionando esas palabras te están pidiendo su presencia en sus vidas que le hagas sentir yo te pido Padre en el nombre de Jesús que llegues hasta ahí hasta ese lugar donde están llega Señor como un viento fresco sobre su cuerpo oh Señor yo puedo sentir tu presencia en este lugar Dios yo sé que tú vas a hacer que mucha gente sienta tu presencia usted va a decir que es esto que estoy sintiendo porque a lo mejor nunca lo había sentido es la presencia de Dios en su vida recordándole afirmándole que está con usted cierre sus ojos con total humildad y levante sus manos y dígale al Señor quiero sentir tu presencia porque Dios va a manifestarse a su vida ahí donde está no importa donde se encuentra en la sala de su casa en su dormitorio está tal vez afuera en el patio quizás está en un transporte público en su trabajo no sé dónde está pero en el nombre de Jesús ahí en ese lugar si usted está con un corazón humilde diciendo en el Señor quiero sentir tu presencia que la presencia de Dios lo inunde que la presencia de Dios llegue hasta donde usted está oh Señor abraza con tu presencia hazle sentir tu presencia hermosa fluye con libertad sanando fluye con libertad Señor liberando Dios mío aquellos que estaban enfermos reciban sanidad aquellos que estaban débiles reciban fortaleza aquellos que estaban Señor indecisos con muchas dudas para tomar decisiones reciban sabiduría aquellos que tenían un corazón lastimado Señor seas tú curando sus heridas aquellos que estaban tristes reciban un gozo Señor que tu presencia en su vida provoque un gozo que tu presencia en sus vidas provoque un gozo por favor cierre sus ojos ahí levante sus manos y dígale al Señor quiero sentir tu presencia y experimente como esa presencia hermosa de Dios hágalo hágalo usted que está ahí está indeciso un poco incrédulo levante sus manos al cielo con total humildad cierre sus ojos y dígale al Señor quiero sentir tu presencia y Dios que está escuchando su oración va a descender como un viento fresco sobre su vida va a descender como un viento fresco sobre su vida aleluya Dios está restaurando Dios está afirmando Dios está consolando hay corazones tristes por la pérdida de un ser querido y Dios va a consolarte y va a fortalecerte llora delante de la presencia del Señor si lo quieres hacer desahógate en la presencia de Dios si lo quieres hacer tú que te sentías solo tú que te sentías sola tú que pensabas que Dios te había dado la espalda y ahora está sintiendo su presencia derrama lágrimas delante del Señor esas lágrimas que limpian las ventanas del alma aleluya Señor desahógate en el Señor cuando eres débil entonces eres más fuerte cuando eres humilde delante de Dios te encuentras con Él oh Señor manifiéstate en la vida de muchas personas esas que están ahí creyendo Señor en lo que tú vas a hacer esos que están ahí Señor que creían o que nunca habían experimentado esto que experimenten como tu presencia llega es Dios mismo visitándote es el Señor abrazándote y diciéndote hijo hija yo sigo estando contigo no estás solo no estás sola oh Señor oh Dios mío llega llega hasta ese lugar renueva que linda es la presencia del Señor Dios no 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 Gracias por ver el video.